La próxima semana llega la carrera de aventura más esperada por los amantes de los deportes de aventura PC12 Adventure Race, la ruta del arriero Llegó el momento más esperado por la familia de aventureros de Colombia y América entera Llegó el momento de correr PC12 Adventure Race, la ruta del arriero Desde este próximo lunes 31 de mayo estaremos comenzando un recorrido de más de 320 kilómetros Que estarán haciendo 21 equipos de 5 nacionalidades diferentes en kayak, en bicicleta, descendiendo en cuerdas, escalando y corriendo por estos hermosos parajes de Antioquia Buscando la ruta del arriero que termina en el municipio de Abejorral varios días después porque esta carrera no para PC12 Adventure Race, la ruta del arriero, la pueden seguir por todas nuestras redes sociales y por estos canales en los que usted no se puede despegar No se pierdan ni un minuto todas las aventuras y peripecias de estos deportistas que están recorriendo nuestro departamento En busca de la ruta del arriero PC12 Adventure Race 2021 Invitamos entonces muy cordialmente a todos nuestros asociados y a toda la gente que nos ve a través de nuestro canal 8 comunitario, a través de nuestra página web en directo, de la emisora de nuestra emisora Tamesis Estéreo en el petroglifo Y a través de todas las redes sociales para que sigan 5 días realmente de un deporte que por primera vez va a estar acá en nuestro municipio, por primera vez lo realizamos y estamos muy contentos que seamos ese canal oficial para todo el mundo Bienvenidos ustedes los deportistas pero toda la ciudadanía y toda la gente en toda Colombia y en todo el mundo para que disfruten esta gran carrera de aventuras aquí por nuestro canal comunitario contando lo que somos PC12 Adventure Race, la ruta del arriero Síguenos por Tamesis TV desde este 31 de mayo ¡Adiós! ¡Adiós!